¿Qué tal querido auditorio del Grupo Televisivo Guanajuato? En esta ocasión nos encontramos en la icónica presa de La Hoya. Y es que bueno, ante el tenor que se acaba de hacer esta semana, en donde la presidencia municipal anuncia con bombo y platillo a los artistas que estarán invitados en esta fiesta magna de los guanajuatenses, pues nos venimos a dar una vuelta aquí a la zona, pues para ver cómo y cuál es el estado en que se encuentra la presa. Y pues la verdad es que la sorpresa que nos acabamos de llevar, o no tan sorpresa, es que se encuentra en condiciones de absoluto descuido. Como usted podrá ver, a las orillas de esta presa se encuentra prácticamente una, pues toda una ola de algas, que prácticamente ni siquiera son de la zona, ya han contaminado bastante el agua. Como usted puede apreciar, incluso los propios patos de la presa ya están muertos. Ahorita en imágenes de mi compañero pudimos captar incluso cómo los patos ya se están comiendo entre ellos mismos porque ni siquiera tienen el alimento. Aunado a ello, toda esta plaga de alga que podemos ver aquí a las orillas de la presa, porque es lo que es, es una plaga, genera pues bastantes microbios, bastantes bacterias en el agua, que incluso también son, digamos, se pueden evaporar y se pueden mimetizar con el aire, afectando así también la calidad del aire de la zona. Y pues bueno, incluso recordemos que para las propias celebraciones hay gente que se mete a la presa a nadar, las personas que se meten a abrir la compuerta y están entrando a un agua altamente contaminada, altamente llena de microorganismos y bacterias que afectan pues la sanidad y la calidad del agua y pues de luego las personas que ingresan a ella. Pero es bastante lamentable ver cómo, pues bueno, este recinto histórico para nuestra ciudad se encuentra en estas situaciones. La verdad es que la plaga es bastante evidente, la densidad del agua incluso es muy notable. Y pues bueno, aquí las imágenes de mi compañero, como usted podrá ver lamentablemente, incluso las propias especies de patos que se encuentran aquí, pues se están comiendo entre ellas. O sea, estamos teniendo un fenómeno bastante extraño de patos caníbales, tal cual como se puede usted apreciar en las imágenes. Y pues bueno, es lamentable que la administración municipal anuncia con bombo y platillo esta histórica celebración, que por cierto, ahí hubo varios guanajuatenses que no les agradó mucho el cartel de los artistas invitados, que trajeron a los baladores por catorciaba mil vez. Pero la verdad es que bueno, el estado en que se encuentra la presa de La Hoya, pues es de un total abandono. Hace ya unos cuantos años, se hizo un estudio técnico precisamente para evaluar la calidad del agua que existía aquí en la presa. Y pues bueno, los resultados arrojaron lo que ya era obvio, justo pues la plaga que se encuentra aquí en la zona, afectó mucho la calidad del agua. Las propias especies que habitan aquí, y los patos pues ya también, como usted lo puede apreciar, no se encuentran también en las mejores condiciones, se encuentran en un abandono bastante notable. Y pues bueno, es un atento llamado a las autoridades, pues para que a días de que se celebre esta histórica fiesta de la ciudad, pues bueno, por lo menos le puedan hacer algún mantenimiento, alguna reparación, atender las propias especies que habitan aquí, porque bueno, como ya lo mencionamos, la calidad del agua no es la mejor. Y esto afecta, pues bueno, justo a las personas que ingresan para la celebración, la calidad del aire, y pues bueno, este es un recinto histórico que la verdad, a días de que se lleve aquí la gran conmemoración de las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya, y apertura de la Presa de la Hoya, también se le pueda dar el mantenimiento necesario para que el lugar se encuentre, por lo menos en las condiciones aceptables, para este magno evento en el cual se dan cita a todos los guanajuatenses. Otro dato muy importante, que habla mucho del descuido y de, digamos, la descomposición que está teniendo el lugar, son los drenajes que tenemos por allá, los cuales ya se encuentran las tuberías bastante oxidadas, algunas tuberías ya agrietadas, entonces también esto habla mucho de la atención que se le está dando a este lugar, a este espacio público, y cabe recalcar, aquí muchos guanajuatenses los fines de semana se vienen a dar cita como un lugar de esparcimiento, y pues bueno, la verdad es que las condiciones en las que se encuentran son bastante deplorables, hacemos una atenta llamada a las autoridades municipales, para que atiendan tanto el problema de las tuberías, el problema de la plaga de algas que hay aquí, y el problema del descuido que tienen los patos que ya se están comiendo entre ellos. Esta es la situación que tenemos aquí en Presa de la Hoya.